Así que yo no me voy a terminar dejado Atena ya amaneció y no borraste la foto Así no voy contigo Yo así no voy contigo Dicen que soy tóxico Pero es que la que me da mi Decena eres tú La que me da mi motivo y pretexto para dejarte Eres tú Porque te pones en una cosa, en una ridiculeza Con esa patita foto que te estoy diciendo Esa foto no tiene nada porque eres así De aquí no me voy a irme Del hotel no me voy a irme Atena ya, si no Borra la foto Ya te lo dije Si yo no estoy haciendo nada de esta foto Pero por que eres así Pero por que la voy a borrar Tú y yo vamos a terminar dejado Te vas a irte tú sola Pero si todo el mundo está diciendo que estas fotos están bien Borra solamente la que te dije que se ve mucho el p*** Borrala Quique tú mismo me dijiste que la hiciste Me haces pasar la mala pena ante la gente Una mujer que no le hace caso al hombre ¿Cómo a su esposa le hace caso? ¿Quién es la que manda a su casa? Esa es la acta pena Esa es la acta pena Mira como está el señor allí mejor dicho O sea que voy llorando ¿Pero por que no voy a borrar esas fotos si no tienes nada? Tú muy quieto me diste el permiso de que las montaras ¿Pero por que ahora? Me dijiste que su esposa monta una foto casi de m*** en las redes sociales No se puede No se puede Pero esas fotos no son casi de m*** porque hablas de m*** Me voy a apacarte las cosas pero yo me voy y tú y mi mamá te miras dejado Nos vamos a dejar Por una simple foto ¿Por qué no? Porque tú no me haces caso a mí Porque no respetas Oye pero si tú mismo me diste la autorización de que las montara aquí ¿Qué? No te interesa Tú me dijiste Me echaste esa agua a tierra encima de los ojos Me echaste porque no sabía que iban a montar una de esas tan m*** Oye si esas fotos ya tienen como 4 oye de estar montadas ahí Ya te dije ¿Por qué? Yo no estoy haciéndola en esa foto también Déjame que monte mis fotos y que dejan para que me la van a borrar ¿Pero por que me la van a borrar y que? Ven acá oye Vea para un poco que yo me voy Nos vemos en la casa Y ahí hablamos bien Espero que lleven la foto borrada Porque si no te íbamos a terminar dejado Ya te dije ¿Pero por que voy a borrar la foto? Si eso no tiene nada No tiene nada ¿Quieres que nadie me vea? Méteme en una bolsa entonces No puedes borrarla Porque la acción tiene que ser destruida Pero que esta foto no tiene nada La coge yo te tengo eso Pila Si tú no quieres ver tu matrimonio destruido Procura portarte bien Yo me estoy portando bien Borra eso Es que tienen esa foto Mira yo no le bongo nada a esa foto ¿Te parece? ¿Te parece que esta foto no tiene nada de malo? No tiene nada Dime ¿Te parece? Borrala Borra esas son las fotos Eliminar fotos rápido Eliminar fotos Eliminar fotos Eliminar 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 fotos